Para no dejarlo pasar, una regla para Joel Zelaya, para que pudiera pasar. Esto que estoy diciendo en público hoy, pueblo hondureño, lo dije en bancada. Yo pienso que la persona idónea debió haber sido Harry Dixon. Pero bueno, le aplicaron a él una regla que no se le aplicaron a Joel Zelaya. Y eso, eso se ve mal. No condeno los acuerdos, pero hay que decir la verdad. Y sería bueno que nos contara, compañero Redondo, qué negoció con don Juan Nari Afurazabla, con Tito, con papi el que se le puso a la orden. Se reunieron ayer. Bueno, mi pregunta es, si aquí hay diputados del Partido Nacional, ¿por qué reunirse con Tito, que además tiene procesos judiciales pendientes y está participando en la elección del fiscal? Se ve mal. Hay conflicto de interés. Él tiene requerimientos fiscales en proceso que no están cerrados. Yo quiero saber, ¿se negoció algo de eso? ¿Se habló de esos requerimientos? ¿Por qué esos procesos, considerando que el fiscal, desde que asumió su interinato, ha dicho que está moviendo procesos viejos, ¿por qué esos, particularmente esos, no se han movido? ¿Por qué? Eso lo tiene que saber el pueblo hondureño. Quiero que me expliquen si dentro de esa negociación está declarar con lugar un recurso de revisión que está contenido en el expediente, ya que usted dijo que no se podía hablar sin pruebas. Compañero Redondo, yo le voy a dar pruebas. Así, esto lo aprendí de usted cuando éramos oposición. Expediente 906-2016 de la Sala de lo Constitucional. Demanda de banco la constancia en contra de un banco estadounidense. 50 millones de dólares, 50 millones de dólares, compañeros, 50 millones de dólares. Caso que tiene, sentencia en primera instancia sin lugar, apelaciones sin lugar, recurso de casación sin lugar, amparo sin lugar, y que se mantiene vivo por una revisión civil contra una sentencia de amparo. Que alguien me regrese a la universidad, porque a mí nadie me enseñó que contra una sentencia de amparo cabe una revisión civil. Díganme si ese caso de 50 millones, de el socio de 50 millones de dólares, ojo, del socio de Don Tito Afura, Johnny Cafati, está metida en esta negociación. Porque si no, ese expediente debería estar cerrado, porque no procede un recurso de revisión civil contra una sentencia de amparo. El artículo 102 de la Ley sobre Justicia Constitucional es bien claro, ¿o no, Pepsi? Números claustros significa números cerrados. Ahí están las razones por las cuales una revisión civil es procedente, y ninguna se cumple en este caso. ¿Por qué sigue vivo? ¿Es parte de los acuerdos o no? Yo quiero respuestas, nada más. Lamento que hayan puesto todos los cargos en una sola moción. Si esto lo hubiera hecho el Partido Nacional, ay Dios mío, aquí hubiera habido insurrección legislativa. Si esto lo hubieran hecho ellos hace cuatro años, nosotros hoy estaríamos revueltos. Porque ¿saben qué? Hay personas por las que quiero votar, pero las metieron en un solo listado. Entonces me obligan a no acompañar. Eso, con todo respeto, es una cachurrecada más. Parece que aprendieron bien. Aprendieron bien. Honduras votó por un cambio. Y el cambio implica no ser borrego. Luis, vos y yo, aquí alegábamos que para elegir a personas teníamos que ver las hojas de vida, los currículums. Yo no los vi. Yo ni siquiera sé quiénes están. Traté de anotar mientras leías, pero leíste demasiado rápido. Eso, eso no es democracia. Eso, esto no es refundación, compañeros, se los digo con todo respeto. Me han amenazado y me dijeron, si te opones, te van a presentar requerimientos fiscales. No tengo miedo. Mándenos, tírenlos, cuando quieran, los que quieran. No hay ningún problema. Hay un almirante, Ji Sun-Sin, antes de la batalla de Myeongyang contra el ejército japonés. Era superado en número, por millares. En esa batalla, el almirante Ji Sun-Sin dijo, aquellos que buscan la muerte, vivirán. Aquellos que buscan la vida, morirán. Y dirigió, al ejército chino, a una milagrosa victoria, en contra del ejército japonés. Así que, digo eso, porque no tengo temor, a las consecuencias de mis palabras. Le tengo más miedo, al juicio de la historia, al quedarme callado, ante una actuación, que hubiera condenado, si la hubiera hecho el partido nacional. Lo que era malo ayer, sigue siendo malo hoy, y va a seguir siendo malo mañana. Lástima que pusieron a todo el mundo, en una sola lista, porque hay personas por las que me hubiera gustado votar, pero ni modo. Muchas gracias por la palabra. Tiene la palabra el... Gracias. Gracias. Gracias.